Liberando a los hermanos y los unos de los dos, todos de todos, porque todos procedemos de la misma especie, de la misma humanidad, de la humanidad de nuestra familia universitaria. Cantemos con fuerza. Debemos hacer efectivos por nuestros actos, por nuestros trabajos, por nuestros esfuerzos, el sentimiento de fraternal inclinación que despierta en nosotros la presencia de la especie humana en el poder, o la idea de la humanidad en nuestra mente. Aunque no tengamos, aunque no lo sepamos, así lo hacemos. La historia de la civilización y su alcance moral no es otra cosa que prueba faltable de la inconsciente confraternidad de los seres humanos. Cantemos el himno de la vida. El de su leyes o danse nos pide que aprendamos, y miendo, llorando, trabajando, deflexionando, a concertar en una armonía las notas continuamente discordantes de la humanidad. Cantemos un himno que anuncie juventud. Antes que nada, el maestro debe ser educador de la conciencia y partir de los seres humanos. Más que nada, la escuela es un fundamento de moral. Servicio de la escuela. Desplicará seres de conciencia y de deber para la familia, para la patria y para la fuerza. Los edificará para la familia, que es la base moral de la patria. Los edificará para la patria, que es el fundamento moral de amor a la humanidad. Los edificará para la humanidad, que es el centro moral y el camino a que convergen y sobrepuestra bien a todos los seres de razón consciente. Un día será el mar de la paz. Cantemos un himno que anuncie amor. Si reconocemos como reconoce el dominado de vista intelectual, que los únicos seres humanos son los peores de los hombres. Todos de todos. Todos de todos. Los de esta humanidad, se los van a estar llorando. Los de hoy, se los de ayer. Los de acá, se los de allá. Por los beneficios que incesantemente nos prestamos, reconocemos fortemente que la gratitud es una relación positiva entre todos. Que decimos que el deber de manifestar, o sea, el beneficio de la muerte. Amor. Amor. Una reacción de los generosos a los vencimientos egoístas. Un construir el evento de una realidad social un poco más humana que la triste realidad de egoísmos y sociadores. De pasiones batalladoras. De exclusivismo canártico. De localismo. De oficialismo. Y nacionalismo celerbante. Cantemos un himno que anuncie. Ni el amor a la verdad, ni aún el amor a la justicia, bastan para que un sistema de educación obtenga de ser humano lo que ha de ser de ser humano. Y a la par de esos dos amores, no se envuelve la noción del derecho y del deber. La del derecho para hacerle conocer y practicar la libertad. La del deber para extender prácticamente los principios de la moral. Desde el ciudadano hasta la patria. Desde la patria, venidas a la pensada. Desde los hermanos de la patria hasta los hermanos de la humanidad. ¡Libertad! Un día será hermano de la paz. Si las civilizaciones contra la historia significan. Y de ellas sale la civilización del trabajo y de la libertad. Cantemos un himno que de gloria al luchador. Hombre de la libertad. Para el luchador todo el mundo es patria. Porque todo el mundo es la repetición exacta de la posición de la humanidad de que recibe. Y en todas partes tiene el deber de hacer lo que quiso, deseó o intentó para su patria. No solo por ser solidarios entre sí y todos los seres de la tierra. Sino porque el mérito que adquieran de otros pueblos, creo que ya como honra y gloria para el sur. Cantemos unidos un himno a la mamá. Que la primera verdad que se aprenda y la última que por medio de ella se utilice sea la de que el ser humano es una parte de la humanidad. Que el ser no nace en todo ser humano es la humanidad entera. Un día será el mar de la paz. Un día será el mar de la paz. Cantemos unidos 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 unido al mamá. Cantemos con fuerza el himno de la vida. que anuncia juventud, amor y libertad. Que el gloria luchador, honra de la universidad. Cantemos unidos 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 un de gloria al luchador, honrado de la universidad. Niñas y niños y estudiantes de residencial Llorés Torres que irán llegando paulatinamente de las escuelas laboratorios, de la universidad y de los representantes de la administración de corrección de las instituciones juveniles, del Departamento de Educación y de otras agencias gubernamentales, representantes de entidades no gubernamentales y proyectos comunitarios programados por la doctora Anayla Pascual, entre ellos destaco a dos miembros del equipo de trabajo en la administración de corrección a nivel central, el señor Elías Rojas, compañeros claustrales, estudiantes, la reunión a la que asistimos inicia formalmente los trabajos asumidos por esta comunidad. Se reúnen distinguidos visitantes y miembros de la comunidad del recinto de los viernes de la Universidad de Puerto Rico para comenzar a ser concretos. El reámbulo de la Constitución de las Naciones Unidas se afirma, es una frase que me encanta repetir, puesto que la tierra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe nacer o elegirse los valores de la paz. Y yo considero que hay muy estrechas tangencias entre el quehacer universitario y las proyecciones que nos presenta la UNESCO en relación a la educación superior nacional para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural, para el mantenimiento de la cohesión social y como un instrumento importante para construir una sociedad más justa. Una satisfacción poder compartir con ustedes en esta ocasión. Creo que la Cátedra de Educación para la Paz, que se inaugura en este momento, y una determinación extremadamente urgente que la sociedad puertorriqueña, dichosa de paso, había quizás compuesto por demasiado tiempo. Y representantes de las distintas entidades que nos acompañan esta mañana, participantes del programa de confinados universitarios, profesores, estudiantes, personal, administrativo, invitados, amigos y amigas, buenos días. En septiembre de 1996, como sindicada, se firmó un acuerdo de cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Organización Social. Ahora más que nunca, se impone el rescate de la solidaridad intelectual de la humanidad como un fundamento para construir una paz de la tierra. Conscientes del gran ejemplo, la UNESCO, usó en marcha el concepto de Cátedras UNESCO en 1991 y desde entonces ya existen en el mundo 36, abarcando una gran diversidad de temas, entre otros, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En Tokio, del 10 al 12 de este mes de abril, bajo los auspicios de la Universidad de Junquio de la UNESCO, al cual fue invitado. El tema es el... ...radial conversando tras las rejas. Desde que empecé a producir el punto, lugar de reunión radial de jóvenes en 1994, me metí en la cabeza la idea de poder abrir los micrófonos para los jóvenes confinados. Imaginaba que tenían mucho que decirnos. Pero ¿cómo llegar allá adentro y proponer que los presos conversaran por una hora en vivo con el país? ¿A quién llevarle esta idea? Pasó un año y Picó, Titotero y yo hacíamos poco a poco algunos contactos y gestiones. Allí, al ver que Carlos tenía puertas abiertas con un par de gente que le ha visto buenos proyectos, le compartió la idea de hacer radio desde la prisión. Carlos, sin vacilar, aseguró. No hay problema, eso... ...de confinados universitarios al participar en una clase de español sustituyendo a Tito. Ese primer contacto con ellos fue impactante. Sus miradas y sus saludos eran de un respeto profundo e intenso. Jamás olvido todos esos recorridos por esos largos pasillos grises, desolados. En una de las reuniones para evaluar cómo iban a discutir ese tema, recuerdo que Fernando Guzmán me presentó una lista como de ocho invitados, entre ellos Mercedes Otero, Doña Trina, cuatro líderes de la Ñeta, dos invitados de la Comisión para Mejorar la Calidad de las Instituciones Penales, entre las personalidades de Administración de Corrección. Yo le dije, Fernando, pero si Doña Trina nada más te coge la obra. Y recuerdo que Fernando me respondió con esa noble sonrisa que le caracteriza. Poco a poco iba cayendo en tiempo el equipo de trabajo y su producción. Prepararon unas preguntas guías. Los confinados, les esperamos. El punto, todos los sábados a las 7 y 30 de la noche, por Notiuno. ¡Gracias! Falta de la implementación de medidas conducentes a la rehabilitación moral y social de los mismos. Situación que hay una prisión hacia el exterior. Sobre ello, pues, en esta noche nos comenta el compañero David Santiago Vitari. ...dentro de las instituciones penales, sin temor de equivocarme. Te aseguro que ha sido gracias a los... ...en esto de la asociación y muchas preguntas más a ti por el estilo. Le preguntamos... La paz, concebida por mucho tiempo exclusivamente por la ausencia de guerras, ...se considera en la actualidad como un proceso dinámico, amplio y transformador. Como tal, incluye las relaciones de convivencia pacífica. La creciente criminalidad ha sido señalada en reiteradas encuestas como el problema de la sociedad actual que los puertorriqueños consideran más apremiante. ...y aprobó instituir la cátedra UNESCO y aprobó celebrar una lección magistral anual sobre educación para la paz. Ha sido designado por el Senado el profesor Fernando Picó como el primer lector magistral de esta cátedra. En el profesor Fernando Picó no quedan. Y sacan la cara por todos nosotros y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, y vamos a pasar entonces a la sembanza de Picó como tocayo. Dice, a estas alturas de nuestra historia, ya de cara al siglo XXI, ...es doloroso ver como aún miles de hermanos son arrastrados a diversos conflictos de enfrentamiento. La violencia se sigue manifestando en diferentes magnitudes. Varian los lugares, las caras, los protagonistas. Pero el sujeto sigue siendo el mismo, la humanidad. La mayoría de los líderes se acogen a la plena de la paz, ...mas sus actos desmienten lo que su boca proclama. Por ello, es imperioso contar con verdaderas figuras, ...que con sus actos nos prediquen lo que es verdaderamente esa búsqueda angustiosa. Y aquí es uno de los puntos más significativos de esta conferencia sobre la paz. Estamos comenzando con la prédica de uno de sus verdaderos exponentes, ...el profesor Fernando Picó. Él mismo constituye una figura totalmente labrada de sus fines. Es un ejemplo vivo de la búsqueda de ese propósito, ...de ese bien común que nosotros merecemos. Nosotros los confinados conocemos muy de cerca la grandeza de espíritu de este hombre, ...a quien debieron haber llamado el señor humildad. Este hombre que ha dedicado los últimos diez años de su vida a llevar tranquilidad, ...sosiego, fe, esperanza. Y en gran medida para emocionar a cada una de las personas que han podido compartir con él, ...aunque haya sido una mirada en el tradicional mundo en convulsión de la cárcel de Puerto Rico. Hemos intentado conseguir un solo agéntico que defina su personalidad, ...pero definitivamente ha sido imposible. Su grandeza de ser no puede ser definida en una sola palabra, ...de todos modos no nos ha atrevido a su delirme, ...y podríamos definirlo como el hombre más humano que hemos conocido jamás. Muchos lo conocimos en una hecha de la amiga, ...exerciendo su función de consejero, ...dándole a los ánimos un ser turbado. Otros, sentados en el suelo, ...y partiendo el pan de la educación, ...llevando a su ambiente de interlocutores cuando ha tenido su alcance. Los menos, dando una misa como sacerdote, ...pero fortaleciendo el espíritu y esas armas que lo necesitan, ...están abatidas. Pero la gran mayoría a través de la boca de un compañero, ...porque indudablemente cuando un confinado pronuncia el nombre de Picó, ...sólo palabras de bien describen las acciones de este hombre. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, ...de poder contar con esta figura a nuestro lado, ...siempre lo estaremos. Muchas veces las personas no se acercan a los presos, ...porque tienen temor a ser objeto de crítica de cuenta de algún detractor. Fernando nunca ha tenido ese sentido, ...siempre ha estado presto a ayudar a quien sea, ...sin temor a ser objeto de crítica. La bondad de su corazón se lo demanda, ...se lo exige. Han sido muchas las experiencias que hemos vivido con el Capicó, ...quien es nuestro amigo, consejero y majestuado. Él es un ejemplo digno de un padre, ...así lo sentimos y nuestro respeto lo acompaña en todo momento. Como decíamos, muchas han sido las experiencias, ...pero definitivamente el programa de estudio universitario ha sido lo más grande de todas. Él señala que los protagonistas somos nosotros los confinados, ...tal vez tenga razón. Pero lo que es innegable es que la figura principal de todo el drama, ...siempre ha sido nuestro maestro, ...nuestro viejo. Porque Picó representa los valores que deseamos alcanzar como personas, ...y es el hombre que hizo posible que se llegara a la universidad desde la cárcel. Es el hombre que hizo posible la historia de nuestro hijo. Señor Fernando Pico. Aplausos. 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 que se conjuga en estas visiones, se instrumenta con un gobierno fuerte que lleve a cabo su agenda social y fortalecida. Entre esa sociedad sin violencia a la que se aspira y la realidad vigente, media siempre la constatación de que el país no puede lograr sus metas porque las fuerzas de la criminalidad y de la construcción siempre son superiores. Por razones históricas el estado de Puerto Rico ha sido capaz de abarcar la totalidad de su territorio y de garantizar la paz social. En una época la causa fue la falta de comunicaciones de una población desperdigada por las montañas, las lomas y los valles del interior. En otra época la razón era la multitud de poderes locales que legalizaban la autoridad y se interponían entre el estado y los habitantes de Puerto Rico. En tiempos más recientes la mayor parte de los legalizadores tradicionales han desaparecido y con la desaparición de estos controles locales han proliferado mil formas individuales y familiares de autarquía y de ilegalidad, todas ejercidas en resistencia a cualquier intento de reimponer nuevos controles políticos. En su tarea de garantizar la paz social, el estado en Puerto Rico ha estado falto de suficiente apoyo social. Parte de la razón ha sido la renuencia a apoyar unos engranajes políticos que no correspondan a un proyecto propio, sino a intereses metropolitanos que muchas veces andaban en defase con las realidades de la isla. De San Juan han salido multitud de leyes, edictos circulares, bancos, ordenanzas, reglamentos, instrucciones y procedimientos que las más veces no han logrado nada más allá de una observancia formal y breve. Los textos perentorios no han faltado y siempre ha habido autoridades locales que han asegurado con mucha sonrisa y sentimientos de cabeza que se ha cumplido la orden. Pero pese a las leyes de India, al directorio del gobierno de Mueza, a las circulares del siglo XIX y a los estatutos del XX, había y ha habido inmigrantes en una época en que la isla estaba reservada para los sujetos del país de España. Había desertores, polizontes y marrones y negativos agraneros, se bailaba sin pagar el peso de la licencia exigida por el gobernador de la Torre, se transitaba de pueblo en pueblo sin cédula, se expendía arroz y tabaco sin los debidos certificados, licencias y titulos, siempre ha quedado a medio ganar. El empeño del Estado por acabar con el consumo de las sustancias controladas, por eliminar las armas no inscritas y por ponerle fin a la lucha fratricía que cada año cobra cerca de mil vidas, no produce los resultados deseados. En cada tornante de su historia, el Estado de Puerto Rico se ha manifestado como débil e insuficiente para cumplir las tareas básicas de su encomienda. por qué es débil, el Estado está sujeto a la corrupción en casi todos los niveles de la vida pública. Desde las iguales opulentas y los contratos opulentos que atentan contra el erario público, hasta las corruptelas de policías y empleados del gobierno, han valorado la vida pública. El sueldo insuficiente y las condiciones de trabajo onerosas se compensan con las migajas de regalía que dejan caer los que se aprovechan de la dignidad del Estado. El soborno, la propina y el regalo obtienen la información, la dispensa, la alteración y el cambio en planes que producen el lucro deseado. La ventajería, el abuso del poder, la discriminación política y el chantaje hacen meida en la efectividad del Estado en implantar su política social. Esa vulnerabilidad del Estado a la corrupción mina su capacidad de garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. La falta consecuente de oportunidades justas de educación, vivienda, seguridad personal y empleo genera en sí mismo entre los pobres, que no encuentran horizonte para sus expectativas de una vida digna. Por eso muchos se enajenan o se refugian en los implaves de la ilegalidad y desde los baluartes de las gangas y las mafias hacen inseguras nuestras calles, intranquilas nuestras escuelas y tormentosas nuestras relaciones sociales. Un Estado que está sujeto a fuerzas económicas egoístas que corrompen su misión, no puede asegurar la paz social. Pero el Estado pretende pacificar. Ante el fenómeno de la violencia social, el Estado teatraliza su poder. Lo que no puede lograr convenciendo las mentes, lo intenta exacerbando las imaginaciones. Y ahí esos enormes despliegues, helicópteros, luces, camiones blindados y armas largas, con que se ha entrado en los residenciales en horas de la madrugada. De ahí esos fabulosos operativos contra las drogas, en los que no siempre se llevan orden de callamamiento, ni se respeta la dignidad de las personas, ni se justifica el resultado de la movilización de tanta gente. En su obsesión institucional por eliminar las drogas, el Estado evoca aquella iglesia del siglo XIII, que por salvar las almas, las almas, entregaba los cuerpos de sus pies a las llamas. El ejercicio teatral de la ilegalidad conlleva la debilitación de las responsabilidades constitucionales y pone en entredicho la credibilidad de las instituciones públicas. El teatro a la mano dura no ha sido suficiente para garantizar la paz pública. Al revés, el público lo que ha visto es la vigencia de dos barras de medidas. Para el pobre en la calle, el adelantamiento, el registro, los golpes, las condenas matusalénicas. Para los príncipes de la corrupción, las pistas judiciales suspendidas, la falta de pruebas, la exoneración de carga. Para uno, los fiscales amenazantes, ultravives. Para otros, la sentencia suspendida, la reducción protocolaria, el beneficio de agua. Robar 30 dólares una noche en una farmacia resulta más penalizado que desvalizar la legislatura, una agencia o un municipio por ocho años. ¿Cómo entonces le pedimos a los jóvenes que obedezcan las leyes, respetan las autoridades y jueves en el juego de la observancia? Ante este panorama, es obvio que no podemos esperar solo del Estado la garantía de la paz social. La sociedad civil debe aportar sus fuerzas para promover la tranquilidad pública. ¿Qué resorte deben tocar las instituciones no fundamentales y las personas que aspiren a construir la paz social? En primer lugar, es necesario que conozcan las raíces más profundas de la violencia. En Puerto Rico se ha trivializado el conocimiento científico de los conflictos y las solidaridades sociales. La criminalidad se ha convertido en materia de entrevistas a reinas de belleza y campeones de paso fino. Los arranques teatrales y la manipulación de la opinión pública han malbaratado el conocimiento acumulado de nuestra realidad. Se ha simplificado sobremanera el origen de nuestros males sociales. Se ha desveñado el aporte serio de la investigación social. En nombre de campañas moralizantes se ha procurado reducir oportunistamente la totalidad de las causas de la violencia a algún emblema de la enajenación o de la atomización social. Los narcóticos y las drogas ilegales, la televisión y los recién llegados de afuera, la música más novedosa, los comediantes más irreverentes, la disidencia más visible, han sido una y otra vez demonizados en nombre de la paz social. Se ha pretendido ver en la erradicación o el silenciamiento de estas transgresiones o de estos emblemas el logro de los afanes por la tranquilidad pública. Como dice uno de los personajes de Tácito en el Agrícola, hacen un desierto y lo llaman paz. Entre los componentes de la sociedad civil, la universidad y la institución mejor dotada para promover el estudio a fondo de las raíces más profundas de nuestras violencias colectivas. La investigación interdisciplinaria, el análisis y la discusión mesuradas, la publicación y divulgación sostenida de los hallazgos, posibilitan el avance en nuestro entendimiento y manejo de las manifestaciones antisociales más acuciantes. Una sociedad que ha padecido la esclavitud y el agrego, la explotación y el discriminio, la falta de oportunidades y la humillante condescendencia de los poderosos, no puede esperar que estas taras históricas no tengan consecuencias. El cambio social siempre ha cobrado un precio, pero la inmobilidad y el estancamiento económico han recargado el suyo con interés. El territorio abierto a la indagación sistemática de nuestra sociedad es inmenso, complejo, retante, apasionante. ¿Qué mejor servicio le puede rendir un universitario a nuestro pueblo que el dedicarse al estudio pormenorizado de nuestra realidad? Allí, donde está el duro de la discusión competente, el límite mismo de la investigación, donde todavía ni siquiera se ha tematizado el asunto, donde la imaginación confide con la teoría para establecer el patrón, en la tierra de nadie de las experiencias sonrayadas a la discusión, al nido del país padece, estamos invitados a servir con tesón y sacrificio los antropólogos, economistas, psicólogos, sociólogos, historiadores, lingüistas, filósofos, teólogos, artistas, cuentistas y críticos literarios, planificadores, investigadores de la pedagogía, de la administración pública, del trabajo social, criminólogos, gomenólogos, arquitectos, teóricos de la comunicación, de la política, de la ley y de la salud pública. ¿Qué mejor sitio que la universidad para servir los talentos del país, en trabajos conjuntos por el conocimiento preciso e iluminador, en ordinario, en mente, en miedo, en eterno, en prejuicio y de dolor? Mientras la universidad se empeña en conocer las fibras conductoras de la violencia, otros sectores de la sociedad civil se afanan por preparar a las próximas generaciones y afrontar sus responsabilidades sociales. Una de las tareas más abreviantes es la educación para la paz. Hay que contrarrestar la constante promoción consciente e inconsciente de la violencia como solución a todo tranque de la vida. En Puerto Rico se ha padecido la glorificación indiscriminada de los violentos. ¿Por qué la abrumadora mayoría de los delitos de homicidio, agresión y vandalismo son prudinariamente atribuidos a hombres? ¿Por qué abundan entre nosotros esos delitos? ¿No será que en nuestra paimeya colectiva le atribuimos excesiva atención al despliegue de los atributos tradicionales de la dignidad? ¿No premiamos constantemente al despliegue? ¿No hemos construido una pirámide de valores en la que la lintería, el alarme, la branconería y la imposición por la fuerza figuran como atributos de la dignidad y ser masculino ha venido a ser representado como ser ajeno al sufrimiento de los otros, indiferente a la necesidad de llevar a cabo las tareas domésticas, depredador en el desarrollo de las relaciones interpersonales y sujetos a la exigencia de un código de honor que hace de la mujer una posesión exclusiva? ¿Quién promueve esta paideya? ¿Quién la sostiene para que cada generación incida a su vez en la triste exhibición de una umbría que tiene que ser validada por comportamientos egoístas y agresivos? Iremos a nuestro alrededor y veremos que las actividades más inocentes han sido contaminadas por la paideya o la violencia. Tomemos el deporte, por ejemplo, no es el ingenio, no es el juego de equipo, no es la perseverancia y la capacidad de lo que se admira, sino la agresividad y el logro en solitario, el atropello y la humillación del otro. El boxeo de ser un arte ha pasado a ser un espectáculo de sangre y brutalidad, en donde el ejecutivo encorbatado puede soltar sus hostilidades y su resentimiento en el desempeno de sus gritos. Una sociedad que pilla tras las rejas a quien altera la paz de las calles, colma la anulación a los que aporrean a sus semejantes para beneficio de unos cuantos especuladores. Pobres, útiles, retratados en compañía de sus manejadores millonarios, aparece en un día en la página deportiva, para luego de estar décadas en la lista de receptores de la calidad pública. Todo se le ha dado al deporte en Puerto Rico en estas últimas décadas y nada se le ha exigido. Si por cada 100 canchas de baloncesto hubiera una biblioteca pública, pasaríamos como la sociedad más ilustrada del ministerio. Pero si hemos logrado una sociedad, si hemos logrado una estructura física impresionante para los deportes, poco hemos logrado en promover el compañerismo, la colaboración, el trato a favor, la consideración, la equidad, la disciplina personal y la paciencia entre los deportistas para quienes tantas facilidades se han creado. ¿Quién no conoce la violencia que acompaña a los partidos entre equipos de pueblos, de escuelas o clubes? ¿Folglorizar las pedreas, los batazos, los arrebatos de improperios, las intervenciones de las fuerzas de choque en los finales de juego no es contribuir a humanizar el deporte? Muchos pueden hacer los cronistas y los comentaristas deportivos con la manera en que reportan las actividades deportivas para desarticular la violencia en nuestras competencias. Mucho más pueden hacer los entrenadores y los dirigentes de equipo y los líderes cívicos para que los eventos deportivos, en vez de parecer en ritos tribales de barbaria colectiva, estipulen la similidad y la cohesión social. Mientras no lo hagan, la función del deporte en nuestra sociedad quedará en el estrellillo y los subsidios públicos para su desempeño permanecerán cuestionables concesiones a los banales. Las condiciones bajo las cuales se intenta escolarizar a nuestros niños reflejan las corrientes de violencia en nuestra sociedad, pero a su vez, la escuela, con rutinas nocivas, añade al cúmulo de violencia. El salón de clases, lugar de reprensión y de humillación, viene a representar para el niño o la niña desaspectos a la escolarización, la primera cárcel de su madera, la cantaleta de la maestra desmoralizada y el aliento al polvo del maestro frustrado, inciden en la memoria del niño más fácilmente que los aforismos moralizadores de los docentes. ¿Por qué tiene que ser el salón de clases un sitio de desierro y de regaño, de aburrimiento y de contienda? Es que no hay otras maneras de enseñar. ¿Por qué la disciplina tiene que estar basada en el grito y la amenaza? ¿Por qué esas repeticiones tediosas, esas asignaciones estériles, esas pizarras a que borrar la información para copiar? La falta de imaginación lleva al aburrimiento, a la represión y al castigo. Y de esa escuela, muchos hemos desertado en espíritu, pero allí todavía muchos niños permanecen como rehenes. Si hay una vinculación establecida entre el dejar la escuela y el emprender actividades delictivas violentas, ¿no valdría la pena examinar en detalle por qué tantos niños y adolescentes se dan por vencidos por el grito? ¿No pudiera hacerse más por estos mal llamados receptores escolares? ¿No hay otras soluciones que no sean las de cuatro paredes en una pizarra para sus necesidades pedagógicas? ¿Por qué no imaginar clubes o asociaciones de estos pacientes crónicos de nuestro sistema escolar, clubes que se organizen para excursiones y viajes, para actividades comunitarias, para talleres de teatro, música y arte, para hacer videos y periódicos de la comunidad, para arreglar ocupaciones novedosas, dominar el manejo de las computadoras, montar un circo, criar animales, tener terapias y dinámicas grupales, contribuir al ornato público? El interés, la curiosidad, el negativo, la chispa de esos jóvenes se dejan desaprovechados. Solo muy tarde o nunca nos damos cuenta de que donde veníamos de ese sector escolar, había un mecánico alto, un actor ingenioso, o un empresario con imaginación. Prueba de que se puede lograr alternativas educativas, la ofrecen dos compañeros del programa de confinado universitario. Considerando los logros y las aspiraciones de este programa, es lo que concluyó esta manera. Una respuesta, entre muchas otras, que la sociedad civil puede brindar a los restos de nuestra sociedad. Este programa lo iniciaron dos confinados en la Nexo 2-92 de Bayamón, Fernando Fumán Santiago, que está con nosotros esta mañana, y Ángel Marina Sánchez. Una mañana de agosto, por ejemplo, es un documento. Cada cual por separado, pues pertenecían a dos edificios distintos. Se me acercó para plantearme la posibilidad de seguir concreto los cursos televisados por el programa CERRE al 40. Este programa acredita cursos básicos de la Universidad Metropolitana. Las personas pueden tomar las clases en su casa, y una vez al mes asistir a los repasos y a los exámenes que facultan el crédito costado. Son tantas las veces que los confinados se acercan para combatir un IBEA o una iniciativa, y uno podría decir que eso es una enciende, mira las ideas. Las instituciones penales tienen tanta antopía, tanto sueño, tanto ideal, que no encuentra causas, que no tiene acogida, que se marchita porque no existe el terreno fértil de la posibilidad. Este planteamiento sí llegó a flogación porque se dio una extraordinaria concurrencia de personas afanosas por apoyarla. En primer lugar, Mercedes Otero, entonces administradora de cohesión. Recuerdo exactamente la ocasión. Estábamos en el ánimo de la Iglesia Católico de Barranquilla, esperando que llegase de San Juan el funeral de Don Inés Mendoza con mi madre. Puedo compartir la idea que el día anterior, que había oído a Fernando y a Ángel Medina, ella no me interesa. No me lo por escrito, me dijo. Yo fui irrespetuoso, como solo se puede ser con otro colegio universitario. Perse, de nada, me lo puedo escribir, pero cualquier nombre va a comentar. Se va a quedar la carta engaventada en tu escritorio. Cuando se ha en contacto con la universidad, a mí luego llama a Carlos Viraldo, que es el superintendente de la diplomacia educativa. De mi parte no hay problema, pero tiene que conseguir los chavos para el pago de las matrículas, porque corrección solo paga los que estudian hasta cuarto año. La segunda persona que cogió la idea fue el profesor Volugo, entonces director de cero. Yo me ofrecí a ser director de tutor para los cursos, y él me ofreció conseguirme los prontuarios y los precios. Luego entré en escena a Carlos Viraldo, y él me dijo que en ocasiones anteriores se había intentado desarrollar el programa universitario en las instituciones, pero el problema era el pago de las matrículas. Entonces, lo bendito pago, presidente de una fundación que se había establecido después de la huelga universitaria en 1982 para ayudar a estudiantes sin recurso a completar su gesto de universidad. Viraldo citó una reunión de la directiva, la que se intervió también Ineke Conjan y Michel Cobron. ¿Pudiera la fundación ayuda en el pago de las matrículas? Me dejaron saber que la fundación educativa puertorriqueña consideraría la solicitud de ayuda de Fernando Diario. Estos inscribieron centas cartas expresando su deseo de estudiar. La fundación les contestó que apoyarían económicamente sus estudios si mantenían un promedio de 2.5 más. Con esa promesa, lo bendito envió a Yagel Guzmán con la solicitud de admisión a Éxodo Nuevo de Bayamón, donde yo ya había hablado con el superintendente, la PKP, Rubiría, la mitad del posto, y la fundación educativa, la otra mitad. Pero fallutaban el pollo por superarlo. Ángel no tenía la transcripción de cuarto año, pero mi hermana, Atilde Picó de Crosa, hizo la diligencia en el Departamento de Educación y concibió la copia oficial. Poco sabía que esa era la primera de muchas otras transcripciones que me iba a hacer la diligencia. Fue así como en septiembre de 1990 empezaron las clases de Humanidades en español. Leímos mucho aquel semestre, discutimos, conversamos, nos soñamos y nos dimos cuenta que algo distinto había nacido. En diciembre le rendí a la dictadora el primer informe semestral del programa y decía, cito, hay varios estudiantes en perspectiva que desean comenzar con el programa cero del número semestre. Las trabajadoras sociales del 2002 me han sugerido que reviste a varios confinados. Ahora, cuando me iba hacia atrás, considero cuán proféticas fueron las palabras de Inekeconi en la relación de la Fundación Educativa, pero vendrán muchos más. Porque Ángel y Fernando no se contactaron con estudiar, sino que movieron a otros estudiantes. Entre ellos, Alexis González Cubero, que debía haber estado con nosotros esta mañana, y el aula Hernández Mercado, que está aquí, quien no esperó a tomar su examen en el cuarto año para comenzar a asistir a las clases en agosto de 1991. Los estudiantes en enero de 1991 sumaban siete, y hubo que movilizar gente para reunir los montantes de las matrículas. Aquí Carmen Rafucci fue una excelente recaudadora. Creo que su blanco favorito fue el Departamento de Histórica y Literatura y Humanidad. De esa manera, muchos compañeros en estos departamentos se enteraron del programa. Para ayudarme en las tutorías de español, recluté entonces al primero de una larga lista de tutores voluntarios, a José Aponte. De ese segundo semestre, lo que más recuerdo fue la renuencia de uno de los nuevos estudiantes a leer la guiada. Y luego me dijo, yo no voy a hacer eso. Está lleno de falsos dioses, yo soy cristiano. He oído muchas excusas de estudiantes, para no leer, pero esa fue la parte moral. Ahora bien, resultó que esa misma tarde me encontré con Jaime Benítez en la Biblioteca Lázaro de esta universidad. Don Jaime, mire lo que me ha pasado, tengo un estudiante que no quiere leer la guiada porque está llena de falsos dioses. Don Jaime se rió, con esa risa espontánea y socarrona que le ha caracterizado. No, don Jaime, mire, no. Esto no se crea así. Usted va a ir y le va a explicar a ese estudiante por qué hay que venir con diálogo. No, naturalmente. Y faltaron la fecha de su visita para el 18 de abril. Hubo que escribirle de nuevo a José de Montero. El superintendente Octavio Fernández, de los 12, a las 9 de la mañana, el 18 de abril, el 91, llegaba don Jaime a la puerta del 292 y firmó el libro visitante. ¿Es usted también capellano? No, no, yo me ocupo de otras cosas. El superintendente nos prendió su oficina con su larga mesa para reuniones. Fue una conferencia excepcional en la que se comparaba el concepto del destino y la literatura griega representada por Edimos Rey con la noción cristiana de la libertad que puede vencer el destino. Ejemplificada por usted en el mundo en la Venezuela. Estoy seguro que don Jaime tiene que haber dado esa conferencia en el estudio general unos 40 o 50 años antes. Después de la conferencia, una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué opina usted de la pena de muerte? En la sanidad constituyente, yo fui uno de los que propuse que se prohibiese. Entonces se enteraron de que él había estado en la constituyente y por ahí hubo más preguntas. Eso llevó a sus experiencias como comisionado presidente y de ahí de vuelta a hablar sobre la universidad. Yanet Rivera, coordinadora de las trabajadoras sociales, nos había provisto de galletas y de amonillas. Y Chau continuó traje un refresco. La primera tertulia con conferencia ante visitantes había sido un éxito. A las salidas, Jaime Benítez me confesó que era la primera vez que venía en la cárcel. En repetidas ocasiones posteriores, comentamos la visita a Fernando, Ángel, Pablo Meléndez y Alexis eran de opinión que había que traer más conferenciantes. Y las amonillas de otra vez. No por nosotros, la notada, sino por el conferenciante. La próxima figura invitada fue Ana Lidia Vega. Bueno, rara vez que un cálculo, esta vez encontrada cerca del puente de la cántara, tuvo la indiscreción de preguntarle de cómo iban las clases por los universitarios. La respuesta fue bíblica. Ven y verás. Aceptó el que había sido entrampada y fijando fechas para que se quede en junio. Para preparar la actividad, con Ana Lidia Vega se partiló de sus cuentos, que fueron leídos no solo por los estudiantes del programa, sino por otros compañeros confinados. Esta vez, el guardia de la entrada no aventuró la idea de que la visitante estuviese activa en la camellana. Ana Lidia habló sobre la nueva narrativa puertorrique. Después de un recuento del sufrimiento de la narrativa de los años 70 y sus enfoques nuevos, abrió la discusión. Ángel Medina hizo la primera pregunta. ¿Por qué usa malas palabras de su cuento? La pregunta dio pie a que Ana Lidia expusiera su visión de cómo representar a los personajes de la calle. Fue un intercambio ágil y productivo que llevaría a Ángel a interesarse en la redacción de cuentos, algunos de los cuales se lo enviaría a Ana Lidia por correo. El tercer conferenciante fue Hernán Liquehoff, quien nos visitó en el verano del 91, y nos habló sobre la sociedad y el deporte. Después de la conferencia, uno de los estudiantes prospectivos, Víctor Serra, le sonsacó una mesa de ping pong y a tu material deportivo, que en compañía de los oficiales penales, Montero y Rivera, fui a buscar a Iberio Olímpico. Es la única ocasión en que he sido pasajero de una guapita de cojeción. Por no sé qué razón, la gente en la carretera se siente impelida a hacer gestos cuando se topa con una de estas guapitas. Es una experiencia interesante. En los subsiguientes semestres, el programa creció a pasos acelerados. Como en esa época, en el anexo 292, no estaban dando las tutorías para tomar el examen de cuarto año, logré la ayuda de varios compañeros jesuitas para brindar las clases. En el canal 40, Gladio Espora, vino a cordial C.V. y N.V. Flores, fue asignado para coordinar las matrículas de los comunidades universitarias. Ambos fueron esenciales para el progreso del programa. Por otro lado, para agosto del 91, por los tratados de estudiantes de la institución, vinieron a tener los estudios universitarios en inglés. En la cárcel 308 de Bayamón, el sindiciero fue Eduardo Pérez de Negrón, quien había aprobado el examen en cuarto año y la menor era anterior. En las Malvinas empezamos con dos estudiantes. El progreso de la matrícula todavía estaba en anexo 9-2, donde en noviembre tuvimos una visita del Instituto del Faro y su seminario doctorado. Para enero del 92, me encontraba bastante azorado por el crecimiento del número de la matrícula en Malvinas. Un nutrido grupo de estudiantes, servido por la trabajo de obra social, Eneida García, me planteaba el reto de altos costos en la matrícula, que ya los esfuerzos de la Fundación Educativa no bastaban a su fracaso. Vino en auxilio entonces mi puñada Evaluz García del Pico, quien a través del Patronato San Francisco Javier logró reunir una cantidad sustancial para el varo correspondiente. Gracias a estas ayudas pudimos dedicar la energía a las tutorías. Se habían incorporado el equipo de tutores Nelson Maldonado, Pedro Ríos y Francisco Morales. El abanico de los cursos se había abierto para incluir la historia del cuarto médico y ciencias sociales. Sila Calderón, que estaba entonces amena a las contiendas electorales, vino a hablarnos el 28 de enero al anexo 2 de 2 sobre el diario Quehacer de la Gobernación. Fue una presentación extraordinaria. Decidió Rosa Luisa Márquez, el 27 de abril, con un taller sobre teatro contemporáneo que nos puso todos a brincar y a saludar. El semestre culminó con una visita a Antonio Martorell y a la empresa de Marcos. La visita de Martorell para ti siempre será memorable. Fue del enorme plebote de papel que cubrió la cancha del 28. De pronto, todo el mundo fue convidado a dibujar a su vecino, al propio Martorell, donde hubo Raúl Hernández. Y a aquel se reciclocó dibujando en el acto a Raúl. ¡Qué orgullosos estuvimos de Raúl esa tarde! Allí estaba el maestro Martorell discutiendo aspectos de técnica como Raúl. Y nosotros apostamos a nuestro gallo, que va a ser un gran artista, a mano, que no viste como dijo a Martorell, que ahorita, ya me invito, lo verán, lo convidan a limpiar a los gallos. Y así ha sido. Y hoy día, los legisladores y los ejecutivos que visitan las Palminas se ven sorprendidos por los retratos que Raúl hace de él. Los éxitos del programa no ocultaban el problema que se empezaba a educar en el horizonte. Por un lado, varios de los estudiantes eran trasladados a instituciones donde era difícil darle seguimiento a las clases universitarias. Por otro lado, los estudiantes que habían comenzado el programa empezaban a agotar los cursos ofrecidos por CEWE. ¿Qué otros cursos podían tomar mientras permanecieran en las instituciones? ¿Qué se podía hacer para evitar el desperdicamiento de los estudiantes a través del sistema correccional? En el verano del 92, le presenté al entonces administrador de corrección, Lorenzo Villalba, la idea de crear una institución de seguridad mínima para estudiantes universitarios confinados. Tener un solo sitio del cual se pudiera salir para tomar clases en las distintas universidades que ofrecían las concentraciones de intereses y donde se pudieran tener actividades culturales comprometidas con el estudio, ha sido siempre la ilusión de todo lo que estamos comprometidos con el proyecto de confinado universitario. Hasta el día de hoy permanece una ilusión, pero confiamos que bien pronto se haga realidad. En junio del 92, una comisión gubernamental, coordinada por Antonio Molina, nombró a Fernando Juan Santiago, uno de los jóvenes destacados del año, por su iniciativa en lanzar y promover el programa de confinado universitario. Como ven, entonces no fue seguro hasta el último momento de que lo iban a llevar a la actividad de premiación en el Departamento de Estado de Santiago. Cuando finalmente lo vino a buscar el propio jefe de seguridad y corrección, los compañeros del edificio cuadro estallaron en felicitaciones. ¡Palante, buenabo, tira la tuya, canta! Para agosto del 92, los traslados nos llevaron a entender un curso para el anexo 10-72 de Bayamón en el campamento de Guabate en Calle. Teníamos entonces 40 estudiantes en cinco instituciones. A los cursos habíamos añadido inglés, historia cultural de los puertidineños en Estados Unidos, y un singular atravescimiento francés. Anthony Maizore se añadió a los tutores, asumiendo la justa de Guabate. Ese año comenzamos el pago de las matrículas con el apoyo financiero del Fondo Morales Feliciano de la Corte Federal. Este fondo, creado por el pago de las cultas de hacinamiento en las cárceles, tiene un comité supervisor que considera propuestas para inmediato de servicios, más allá de los estatutórios, a los confinados. Los aportes del Fondo Morales Feliciano relevaron al programa de confinados universitarios la presión de tener que estar generando donaciones en cada semestre para el pago de las matrículas. Cuando el Congreso Federal le quitó el disfruto de la beca PEL, el Fondo Morales Feliciano gritó la totalidad del pago de las matrículas. En enero del 93 se añadieron al programa de confinados universitarios en la institución de jóvenes alumnos de Miramar y en el Campamento Salsa. Llegaron también nuevos tutores, Arthur Clark, sobre la mañana, profesor jubilado de Fordham University, que brindó clases en matemáticas en el Aéxodo 92, y Gerardo Aponte de Ponce. El primer conferenciano desde ese semestre fue Fernando Agraite, quien cometió el error de detener su cargo a ser el grato de para saludarme y de paso reto por el programa. Acabó hablándonos sobre universidad y sociedad. En el primer conferenciano de la Universidad de Cementre empecé el deseo de establecer, cito, una sencilla revista literaria central que publicará poemas, ensayos, cuentos de otros trabajos creativos y integrantes del programa universitario. Los estudiantes del programa habían manifestado en repetidas ocasiones su interés en hacer salir la revista. Los del edificio 4, el Aéxodo 92, constituyeron una junta editorial con Fernando Guzmán como editor y como miembros Alexi González, Andrés Medina, Pablo Meléndez, Raúl Hernández, Carlos Beltrán, Aníbal Miranda y Roberto Aponte Medrosa. Después de considerar varios nombres que pusieron nuestro camino, se pusieron a escribir y a reunir trabajo. El 12 de marzo, Pablo Meléndez y Alexi González asistieron con el permiso del administrador Jody Colón al coloquio sobre la educación de los confinados que se tuvo en un caimito a iniciativa de Ramón García Santiago, vínculo entre Confección y la Oficina de Mundo de Federal. Los múltiples contactos y la persuasión de Tito Otero resultaron en una impresionante reunión de personas talentosas. Allí se vieron las distintas intramedias educativas que se podían explorar para ampliar y mejorar los ofrecimientos educacionales para los confinados. Recuerdo las aportaciones de Antonia Mantoja, de Antonio Mantobella, de Anaida Pascual, de Anaida Vega, de Rocío Costa y de muchas otras personas que asistieron. Pablo participó en el panel sobre renovación curricular y Alexi en los ofrecimientos curriculares vinculados al mercado de trabajo en la libre comunidad. Todavía recuerdo a Alexi diciendo, en que ellos nos han metido un poco. Y luego es resonante aplauso que coronó la intervención de Efe Pablo y la cifre se finalizó. Ese simposio fue importante, pues se dio un esfuerzo por mirar la educación de los confinados en su conjunto, más allá de los requisitos de cuarto año o de crecimiento de universidad. Tanto Tito Otero como yo llegamos a la conclusión de que habría que pensar, empezar a pensar en instituciones educativas con debidas permanentes de seguridad en vez de seguir insistiendo en cárcel y contando las penas que se ofrecen a la primera clase. Mientras tanto, la revista de nuestro camino se pasó y convirtió en computadora y luego se llevó a Bailtilla para fotocopiarla. La primera portada, la que hizo Raúl Hernández, dado siempre a simbolismo de su propio culto, en este caso un estudiante togado que subía las escaleras hacia una puerta que se le abrió. La primera portada, el 28 de marzo, la revista de tu bolita. Apunté en mi diario para esta fecha. Llevé hoy la revista al 292. Fui al 4 y según fueron entrando al área escolar le fui dando a cada uno su voz. Todos se sentaron a leer y un rato de silencio mágico. Ese semestre cumplió como tutores adicionales a César Ayala, Rodríguez Sardi y Steven Fernández. Este último se desempeñó en el área escolar de la publicación de hogares Terenza, en Yos, dando por primera vez, donde por primera vez tuvimos mujeres confinadas, adscritas al programa. El 14 de abril contamos con Rosario Ferré como conferenciante sobre el tema del cuento como género literario y los problemas vinculados a su regreso. Le obsequiamos a Rosario la copia y la revista, y en adelante nuestro camino vino a ser el regalo obligado para la conferencia. Para julio, Luis Fernando Cos, director de diálogo, había manifestado interés en conocer el proyecto y concertando una actividad con él como Arcadio Díaz-Giñones, que estaba de visita. Llevé varias copias de memoria rota de Arcadio. Los compañeros ya conocían diálogo, porque siempre que saben se llevan copias de visita. La actividad fue debajo de una carpa, azotada por el viento en la cancha de la edificio 8. Vericó se habló sobre los retos de una publicación periódica. Para Arcadio fue aventador que él hubiese leído su libro. Se conmovió cuando Pablo Meléndez le advirtió la ausencia de los confinados, y los sientados, y los olvidados por la sociedad puertorriqueña. Ese verano fue publicado en mi libro, El Día Menos Pensado, un historiador preso en el cuarto grifo, que tiene como infracciones de cubierta y contracubierta dos dibujos a colores de la vulnerabilidad. Cuando llevé copias del libro a los estudiantes, me preguntaron dónde iba a ser la presentación del libro. No sé, dije, no me he pensado. Preséntalo a ti, en el nombre de dónde, digo Pablo. Pero, ¿quién va a poder venir? Nosotros no vamos a venir. Y no son los presos, ¿a quién le interesa más? Le pedí a mi compañero profesor Vitoria, Pedro San Miguel, y a Aníbal Giranda, uno de los universitarios confinados, que cierren la presentación. Cuando vamos a sentarse, lo fui a hablar con Luis Agraín, nuestro director de departamento. Luis, tú pudieras ser maestro de ceremonia y la presentación de mi libro. Seguro, ¿veijo? ¿Cuándo y dónde va a ser? Que gané esos dos novedos de vayas, con el traerle a las otras plantas. La cárcel. El día menos pensado y el sitio menos pensado. Hay que señalar una cosa, y es que Luis Agraín no manifestó sorpresa alguna. Es un talento para no ser sorprendido, el sonido. Y como si me hubiera dicho, en Bellas Artes, después de la sinfónica, sacó su agenda y apuntó el compromiso. Fue la más emotiva de las presentaciones. Carmen Libérez Coy, Fernando Rodríguez, el sitio de huracán, eran el único público externo. San Miguel fue elegante y agudo. Gran Ibar se votó. El humor y la sensibilidad se mezclaron en un fin de ensayo. Para la actividad, Raúl hizo un retrato mío que todos firmaron y que está en la sala en la casa de mi madre. Para mí la presentación marcó el momento en que me di cuenta que pertenecía al Instituto Confinado Universitario, tanto cual el Departamento de Historia. Allí estaban los dos juntos juntos reclamando el día de trabajo. Ese semestre se integraron al programa con los doctores Israe Santos Olani y Javier Avilés. Rememorando mi juventud, yo ofrecí introducción a la filosofía. Pero la verdadera sensación fue el curso de introducción a las computadoras que el doctor Pedro José Rivera ofreció en el edificio 4 de la Universidad de la Universidad. Otra vez, el patronato San Francisco Javier había venido en auxilio del PSU y nos había conseguido una computadora vieja que utilizaron. En manos de Pedro José se convirtió en la octava para mí. Allí se descubrió el simulador que Dios Rivera tiene que ser integrado en un programa y los veteranos empezaron a soñar con una computadora para pasar ahí en la revista. Mientras tanto, también en Malvinas las cosas se estaban moviendo. El 14 de octubre aquí, Virginia Sánchez en el país Cruz Cruz hicieron una presentación sobre el programa combinado universitario a unas 30 trabajadoras sociales y terapistas en el salón de actividades de la Exo 352. Esa actividad fue organizada en el principio de la visión. La revista de Procamino había salido dos veces más. Uno de los números era un cuaderno literario basado en los trabajos sobre el discote que se habían pedido para el curso de género literario. Allí Roberto Abia Ponte lució sus ganas cervantinas involucrando al pijote en el 12 de los y Fernando un marco de un gran inocuente a los ojijanos invitado a meterse en problemas con las autoridades de la calle. Al ver la revista dos estudiantes universitarios Gabriel Coss y Pedro Sallas que en torno de una publicación llamada de Adentro para afuera pidieron que les concertara una visita con alrededor que tenían deseo de conocer a los editores de Metro Camino. De esa visita celebrada en la soleada cancha de Bago Sexto en el edificio 4 resultó una estrella colaboración. Nuestro camino llegó a contar con dos dientes diagramadores que asumieron la tarea de transformar en el formato de uno moderno ágil y gráfico. Yo no sé cómo Fernando Alex y René Raúl Aníbal y Carlos lo lograron pero reclutaron a dos valiosos miembros para el equipo. Gabriel Coss está ahora en el intercambio único pero Pedro Sallas no sólo ha trabajado incansablemente en las revistas sino que también es tutor de español siendo doble para el niño. Mientras tanto Carlos diseñó dos tarjetas de navidad que fueron reproducidas por el taller por el clín de la fiebra y fueron utilizadas esas navidades por muchas personas. Para diciembre de 1994 10 antiguos estudiantes del PSU estaban en la libre comunidad y la mayoría de ellos continuaban estudios en universidades en Pallamón, Pajardo, Mio, Tierra y Trabajo. En enero del 25 por tener que él vio a una prolongada reunión a Roma de los coordinados de estudios de Renzo Rosales joven seminarista panameño que estaba haciendo una etapa de su formación en Puerto Rico. Renzo dio un curso sin crédito en sociología y varias excepciones de ciencia social. Fue el que me reveló el talento artístico de Carlos Aguayo en el cuadro de la exposición y en el 25 Por otro lado Roberto Otero iniciaba a sus estudiantes españoles en la publicación de artículos en la IUP y en el diario que publicaba literaciones a nivel mirante en el piso 3 Un cineante acuado en la Conferencia de la Pallina sobre el arte físico en Cuba y María María de Tolivera exhibió y discusión y varias películas Blanca Silbertini inició el inicio 5 de la Agencia 2.2 para dialogar con los estudiantes sobre su nombración del mundo. En el verano del 95 ante la inminencia de la renovación de la Agencia 2.2 de Bayamón se lo solicitó y se obtuvo la administración de corrección pero el estudiante inmediato cumplió la Agencia concentrada en la Malvina para que así no se desperdicara por la institución. No sabíamos en esos momentos que la Malvina también entraría en el proceso de transconfunción. Ese verano hubo un simple conferencia sobre periodismo en la Agencia 2.3 de las Malvina hablaron los periodistas María Benicó y Mani Suadano. Los profesores Ángel Quintero Rivera, María Quintero y Línea Quintero presentaron un documental sobre la obra de su padre el doctor Ángel Quintero Alfaro y sostuvieron una tertulia en torno de modelos de educación no tradicional. Varios estudiantes universitarios participaron en programas radiales transmitidos desde Malvina como María Benítez Oliveira. En el anexo 12 de Bayamón fue un certamen literario recién ensayo disponible. Por otro lado se obtuvo la concentración de seis estudiantes de custodia mínima en el hogar de adaptación social y de la Universidad. En octubre tuvieron su primera actividad fuera la inclusión al asistir a una conferencia en el colegio universitario de la Universidad. En septiembre el recinto de Carolina Universidad de Puerto Rico comenzó a dar clases en contabilidad y teoría comercial a cinco de los estudiantes universitarios en Malvina. El profesor Víctor Pérez le dio clases por dos cuatrimestres pero desafortunadamente Carolina no ha recomenzado clases este año. Por otro lado Fernando Guzmán Santiago hizo traslado académico a la UPE de Frio Piedra con concentración en el toro. Julio Garay un tutor para dibujo y pintura comenzó a darle clases a Carlos Hernández y a Iván Mirante a Malvina. Ese semestre se inauguraron como tutores de Galán y Chacón y Contado Cepeda incluyó una colaboración de los tres señalistas mexicanos para los cursos preuniversitarios en el anexo de los preuniversitarios. En noviembre la Administración de Corrección y la Universidad del Cuarto Pico firmaron una alianza en la oficina del presidente Norman Melonado para que la universidad venda hace servicio a los combinados del profesor de la Agencia. A principios de diciembre los estudiantes en Mima de un mercado celebraron el cuadricentenario de la residencia al ataque del pirata de la derecha de Puerto Rico con la visita al morro enseguida por un chapuzón en una oficina y una cena hecha por ellos mismos en las casas de sus profesores. Ese mismo momento y otra vez gracias al patronato San Francisco Javier conseguimos una computadora para los emigrantes del Castro Macao pero no se libera la propia móvil de Blas de World Perfect en sus vacaciones en América. En enero del 26 los residentes de Blas de Macao se manipularon en curso a la Universidad de Puerto Rico presento un mancado y empezaron a hacer su impulso victoria del grupo al último cuadro. También asintieron el 26 de enero a un foro que se dio piedra sobre victoria de literatura en el que Rosario Pepe empezó su visión sobre el uso de la cultura. A Malvinas se presentaron el 23 de abril varios tiempos de la Fundación Quintero Alfaro para dialogar sobre la posibilidad de que se le concediera a los proyectos de combinado universitario que es el premio a los altos de innovación educativa de dicha fundación. El 6 de junio visitó allí Mayra Santos que nos cautivó con su chestuante aventura del marido de sus cuentos. El 18 de junio fue el turno del peruano Ernesto Cavazas quien es latiposo de la situación de su país. En agosto del 96 se inauguraron como tutores David O'Neillay entre Calvo Alfonso y David O'Neillay. El 24 de octubre que era el 19 de junio que era el fin de la charla en anexo 2-92 sobre las tareas de trinco el final. Pero sin duda la noticia de ese mes fue la premiación de la Fundación Quintero Alfaro. Aunque a última hora se canceló la asistencia de los tres confinados de Malvinas de la mayor antigüedad del programa pudo asistir Ismael Cruz Cruz de Macao quien participó en un panel con varios productores y contestó preguntas del público. En esta ocasión se exhibieron el vestíbulo alfiteatro de educación obra de arte de Carlos Aguayo y Carlos Hernández. Con un donativo obtenido por la Fundación Quintero Alfaro y otro dinero aunado Pedro Sállas y David O'Neillay fuimos el domingo después de la premiación a Office Max de Cagua a comprar la computadora nueva con su impresor para instalar en la Malvinas y dotar a la revista de un necesario instrumento de trabajo. Pedro Sállas conclujo la negociación. La suma seguía subiendo. Los de River y los dos miraban preguntando ¿por dónde escapar? Ese martes llevamos la computadora a Malvinas. Cuando volvimos en el web y estaba instalada y funcionando el maestro cuadrado se había hecho cargo de ponerla a correr. Para el universitario de Malvinas la vida se le quitó entre antes la computadora y después la computadora. No he entrado una sola vez a la oficina de calidad de mina a la oficina instalada sin que encuentre a algunos de los estudiantes trabajando en México. Este sementre hemos tenido nuevos tutores con Yamil Martínez y Julio Jiménez y otro visitante en Malvinas Rodolfo Pérez interés de comunicación. La revista ha vuelto a salir la semana pasada y desgraciadamente está ya agotada pero salió de nuevo. y es el más logrado de todos los hoy después de tantas visitas de profesores y estudiantes en la universidad a la cárcel vienen a la universidad desde la cárcel dos de los estudiantes todas las preguntas que pueden tener sobre la experiencia de hacer estudios universitarios desde la cárcel se las puede hacer a ellos. En el programa de confinados universitarios se han hecho algunas cosas pero faltan demasiadas por hacer. Cada puerta que se ha abierto ha mostrado 10 nuevas puertas para explorarse. Han estado matriculados en cursos universitarios desde agosto del 90 a diciembre del 96 98 estudiantes confinados de los cuales 19 están ya en la libre comunidad hay menos 7 de ellos estudiantes han fallecido 4 entre ellos Pablo Meléndez que falleció en el pasado un niño que no más antiguo en el programa. De 34 de ellos no sé su situación presente puede llevar el tema de este libro. 27 no están estudiando el presente para hallarse en instituciones donde no se ha estado ofreciendo este servicio. Quedan pues 14 estudiantes antiguos antiguos mayores que se han matriculado en Punta Lima a 179 y parada a 8 para este seminario. Estas cifras parecerían desalentadoras pues el movimiento constante de confinados de una institución a otra no fomenta la continuidad. Ha sido particularmente difícil darle continuidad a los estudiantes de un confinado de un confinado en la exodice del estudio de Bayamón porque es una población penal en continuo tras ciego. Pero para mí hay dos dúbices entre el labor. El número de cartas que recibo de estudiantes trasladados reclamando que se le dé contribuir a sus estudios y el grupo de estudiantes que ya están libres y que se han matriculado en distintas universidades para dar seguimiento a sus estudios. Ese interés constante en los estudios y en la educación en general debe animar a pensar que se deben ampliar las posibilidades educativas para los confinados. En vez de estar pensando en cárceles donde adoran apenas se rindan unos servicios educativos quizás nuestra filosofía cojeccional deba contemplar instituciones educativas con las medidas permanentes en su vida. Si el énfasis y el foco está en educación y no en el castigo y si por educación se entiende no solo los cursos formales universitarios y escuelas superiores sino también toda la gama de terapias consejerías talleres vocacionales conferencias tertulias teatro audiovisuales y el desarrollo de la estrés en computadoras en mecánicas en servicios paralegales en arte y en artesanía la fuerza de inversión social que se hace en las instituciones convencionales traerían y correspondientes beneficios sustentos. Esa es la esperanza que es la manera de todos nosotros. Muchas gracias. aplausos. 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 nuestro primer lector magistral de la Cátedra Unesco, un obsequio, una placa, el recordatorio del recinto. Y también una copia sencilla de la certificación del Senado no académico estableciendo la Cátedra y la lección maestra. Como historiador y académico, como universitario, admiramos su profundo compromiso y su voluntad certera en la búsqueda de alternativas que nos acerquen a una verdadera paz social. Dada en el recinto de Río Piedra, Universidad de Puerto Rico, 29 de abril de 1997, en ocasión de la inauguración de la Cátedra Unesco para la Plaza, firmado, Efraín González Tejera, rector. Bueno, como ya aquí hemos escuchado una magistral lección de un atrevimiento como el de Fernando Pico y el de los compañeros, compañeros universitarios, nuestros amigos Raúl y Fernando. Quisiéramos escucharlo a ustedes para que haya una verdadera charla. Vamos a invitarlos a ellos a que pasen allá a la mesa y ustedes tienen aquí cerca unos micrófonos. Nada, gracias. Y cuando yo conocí el proyecto a través de los compañeros Ángel y Fernando, pues me interesó tanto que decidí tomar, para aquel entonces yo aún no tenía el examen de cuarto año. Y pues decidí tomar, integrarme al equipo. Fernando, ¿esa chispa cómo se activó? Sí quiero señalar que la institución donde nosotros nos encontramos en ese momento, en la 299 de Bayamón, para una de las cárceles donde más trato impersonal se puede tener con los demás individuos, porque las circunstancias de allí son muy particulares, muy específicas. Allí pues, incluso una obra de recreación que era lo que nosotros teníamos en ese momento, no se ofrecía nada más. Una institución donde nosotros recibían nuestras visitas a través de los cristales con nuestras familias. Y pues no nos estaban ofreciendo ninguna clase de servicio. En agosto del 90, y pues, tratar de efectuar unas cosas. Los programas de bonidades en ese momento, hablan de Platón y no sé de quién más. Seguirá. Y cuando conocí a Picó, en ese momento le estaban dando tutorial a los muchachos, pues, que estaban con miras a tomar el examen de cuarto año. Recuerdo que lo conocí, como mencioné anteriormente, sentado en el piso. Estaba con Raúl, mi imagen. Y él mismo se me acercó a mí, yo no me acerqué a él. Él fue donde a mí. Le dije, mira, estoy hablando a Picó. Lo conocí, voy a tocar yo. Y cuando entré, yo, ese tipo es medio loco, que es padre. No, no, no. El muchacho lloró. Le dije, no, estáis, pero no. Y ahí en fuera, después me vine a enterarle que era profesor de la universidad. En ese momento no sabía que era profesor de la universidad. Lo conocí a un sacerdote como el capellán. Cuando, después de ese tiempo y eso de estar meditando, como le dije, ahí, o uno jugaba partidos, o jugaba damas, o no hacían nada. Porque ahí en fuera no había nada más que realizar ahí. Pues me nació una inquietud así. Vi que era posible a través de la televisión, pues, no, educarse. Yo cuando estaba afuera, pues decidí que no iba a estudiar más nadie. Vamos a por un año de vacaciones. Me doy esas vacaciones larguísimas. Y... Yo le pregunto, ¿cómo han reaccionado los demás confinados que quizás no se han integrado al programa? ¿Cómo lo ven a ustedes? Y claro, a estas personas ajenas a la institución que entran a dar cátedra. Pues, siempre ven las cosas ahí. Pero la gran mayoría, pues, siempre nos dan aliento. Y ven en la forma de nosotros de estudiar, pues, una forma de conseguir este, en cierta medida, nuestra libertad. Aunque sea una libertad espiritual. Y siempre nos han recordado, como te mencioné anteriormente, cuando estábamos conversando. Y hoy, cuando nosotros venimos para acá, y ellos sabían que por fin nos iban a dar a sentir. Otras veces nos hemos quedado vestidos alborotado, como dicen por ahí. Pues, todo el ánimo de ellos era positivo, alegre, contento por nosotros mismos. Porque ellos ven en esto un logro de ellos también. Ellos saben que nosotros somos representación de, pues, de la comunidad penal. Y que ellos saben que los estereotipos que la gente tiene de los presos, nosotros tenemos en nuestras manos, pues, la responsabilidad delegada por ellos y por, pues, ¿verdad? Y no eres la única persona, ni Raúl, que buscan la libertad a través del estudio. Los que estamos acá, como llaman, en la libre comunidad también buscamos eso. A mí me pasa que yo me siento presa a veces del reloj, presa de los compromisos. Y logré un espacio y volví a la universidad. De hecho, me estaba diciendo a ellos, ¿cuántos cursos toman por semestre? Y ellos me dicen, bueno, a veces son pocos, cuatro cursos. Y yo digo, bueno, si yo solamente puedo tomar un curso por semestre, así que ustedes están muy bien con los cursos. Y creo que es realmente maravillosa la gestión. No se siente... Pero, y obviamente, pues, quiero compartir con mi familia, que ahí está mi papá, mi compañera Michelle y mi cuñada Mayra. Y, pues, quiero que llegue ese momento de poder compartir con ellos. Pero, antes de ese momento, sea dentro de institución, sea afuera, pues, quiero tener mis metas académicas. ¿O piensas en iniciarse a escribir algún libro en el tiempo que le pueda quedar? Si se han iniciado a escribir algún libro. Este, pero en términos de la cultura, sí, pienso colaborar, ya sea para ir o dinero, que eran empleos. Y, pues, es tanto por los pintores que a esto es difícil. ¿Colaborar con la revista? ¿Continuar colaborando más? ¿Colaborando con la revista o ya sea ir buscando para libros, para lo que sea? ¿Pero introduje el libro para estar ya? Sí. ¿Y cenando? Yo, eh, a mí realmente no me gusta escribir para escribir. De momento así, pues, no, no tengo en mi mente escribir un libro. De alguna vez, en lo que tampoco lo descalco en el futuro, porque debe ser como un fin, como un fin en el principio, ¿verdad? Porque, en un libro, les están inscritos un día, en todo el programa profesional, o sea, no sé, tendría que pensarlo en el futuro, pero en el momento ahora vamos a ver con el nuevo, haciéndose ese gran trabajo. Pero no lo debo, ¿cata? No, por vos, para chata. Gracias. Sí. Capitín. Si suben la... Dígame si tienen el fotomapagón. Sí, ¿hacen el primero? ¿Hacen el primero? Ahora. Ahora. Este, primero, quiero felicitar a los hombres, y a los hombres, por la gestión tan doble. Bueno, quisiera preguntar, este, con relación a la política de corrección, me parece aquí, aquí hay una gran contradicción entre lo que plantea el Estado, ¿no?, como su meta, de pacificar nuestra sociedad y lo que está haciendo frente a esta gestión cultural y que estamos llevando a cabo. ¿Cuáles son los, con permiso, un momentito, por favor, bienvenidos a todos los amigos, compañeros estudiantes que acaban de llegar aquí. Si pueden acomodarse pronto, porque es que están haciendo una pregunta, para que podamos escuchar la pregunta, si los compañeros que acaban de llegar, estudiantes de escuela intermedia, ¿no?, si se preguntan. Sí, ¿cuáles son los problemas principales que ustedes están enfrentando con corrección para darle paso al proyecto de educación? Y además, ¿de qué forma afuera se les puede ayudar presionando o llamando la atención del gobierno y de las instituciones públicas para que este proyecto tenga éxito, porque me parece a mí que los obstáculos mayores que nos está poniendo el gobierno, ¿de qué forma podríamos colaborar para empujar que esto pueda darse de una manera más efectiva? Yo creo que en el JED, pues ya, es una muestra de la colaboración y en la participación de todos ustedes en el día de hoy en día, en la actividad. Yo voy a hacer un tiempo, pero antes de entrar en eso, quiero señalar que, usted señala que es una contradicción entre la política que programa la administración del gobierno, y es una cuestión de definir prioridad, eso es verdad, pero nosotros, el gobierno tiene que responder a lo que la sociedad le sigue. Y no sé si ya me he captado el mensaje de que la sociedad en este momento le está exigiendo unas medidas de seguridad, y solamente se están basando en eso. Pero debemos decir, aparte de las medidas de seguridad, pues, unos programas y unos recursos que se ofrezcan también a la pared. Nosotros tenemos esa responsabilidad, ustedes tienen esa responsabilidad. Nosotros, pues, siempre que, ¿cómo le digo?, siempre que tenemos, aunque sea en pequeña escala, una oportunidad, tratamos de aprovecharla al máximo. Pero yo creo que nosotros es decirle a ellos, pues, que esa pequeña oportunidad llegue. Y así, pues, la contradicción, pues, se puede movil sobre ellas y hablan de la suerte, porque, si es verdad, nosotros nos hemos ocupado, como le digo, primero nosotros, hasta en el lema lo dice, seguridad, seguridad y rehabilitación. No, no, no te va a por ahí a cosa. Y desde departamento de corrección y rehabilitación, o sea, que desde el mismo nombre que tiene la agencia, la prioridad que ella tiene corrección es el departamento de corrección y rehabilitación y nosotros debemos decir que esa expectativa que tenemos nosotros en una sociedad de que se haga algo realmente con nosotros en todas las instituciones pues se cumpla una vez yo estaba dialogando con un comentario, la Nicolás estábamos hablando sobre economía, estábamos hablando de la compañía y Fernando me dijo que que si la compañía Ford se hubiera preocupado por donde iba a meter los carros, 40 mil carros o 50 mil o 100 mil que hubiera producido pues eso hubiera sido para ellos cualquier cosa, pero la compañía Ford tiene que preguntarse como va a meter ese producto en el mercado, yo creo que la sociedad del propio rico tiene que preguntarse además de tantas instituciones, tantas cárceles para los combinados, que vamos a hacer para que ellos puedan reiterarse de nuevo y ser útiles y productivos yo creo que con ese cambio tenemos que empezar todo yo quiero saber la administración institucional es un buen nivel yo quisiera saber yo estoy estudiando yo quisiera saber si esos recursos están disponibles para los menores si termina el cuarto año si compañero, también es imposible si tiene cuarto año es cuestión de ponerme en contacto ciertamente bueno, aquí está buena parte de los tutores y teniendo los tutores favorables espero que no te digan quería hacer una aclaración que es que Daniel Ortiz tiene como parte del proyecto que estamos haciendo con la Universidad Interamericana y Capesco, Cabo Sol y Sereno dentro de las instituciones juveniles y tenemos con nosotros también a Juan Vega y al Coutocho que vino con ellos y más adelante tendremos conversaciones de lo que estamos haciendo afuera estamos exponiendo las máscaras que ellos hicieron y lo que estamos haciendo en el Teatro y Literatura y Coecido gracias aplausos 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 bueno, ahí presentamos porque en esa foto que viene en el video que van a presentar a continuación vamos con la compañera para la pregunta el profesor Inesquiel de la Facultad de Ciencias Sociales felicitaciones Fernando y lamento dos cosas no haberme procesado contigo en algún momento en la universidad pero estoy consciente que si envíe mensajes con alguno de los doctores y la información era que era difícil para que las mujeres y se nota en la lista de doctores que estuviéramos con doctores propiamente con ellos espero que en el proceso podamos cambiar eso y ahí supieron y ahí viene mi comentario en que en tu narración se veían dificultades en términos de que ellos nos mueven de un lugar para otro y eso atrasa el proceso y posiblemente desanima a muchos en el camino yo entiendo que la Universidad de Puerto Rico tiene una responsabilidad social su misión social es muy grande y va más allá de la digamos de la verja que abramos la universidad y que este recinto en particular se convierta en el espacio digamos por excelencia para recibir regularmente y consecuentemente a los llamados hoy confinados es decir pero para que compartan con los otros jóvenes que digamos están también entre comillas en la llamada entre comunidad yo creo que por ahí podría ser la contribución más amplia y más fuerte que esta universidad haga que esto se convierte en el espacio seguro para ustedes como bien tú decías Fernando con las medidas pertinentes pero yo creo que la universidad y los universitarios sabrán acogerlos como es debido el segundo señalamiento y esto va en una invitación para la prensa es que se supone que se celebró este mes como el mes del maltrato o no maltrato a los niños etcétera a los menores el joven que acaba de hablar de la institución juvenil yo los invito a que no dejemos que termine el mes sin que la prensa entre a las instituciones de menores en Puerto Rico y vean el maltrato que el Estado comete contra los menores en Puerto Rico el gobernador se llena la boca diciendo no maltrato con los niños pero el gobernador el Estado en Puerto Rico está maltratando todos los días a los jóvenes en las instituciones de menores y es bochornoso lo que está ocurriendo allí hay un maltrato institucional y hay que denunciarlo a la prensa por favor no dejen que termine el día de hoy sin que vayan y pidan que le abran las puertas para que ustedes vean y entren en las condiciones en las que esos chicos están gracias aplausos y bueno sabemos que en esa etapa de la vida a los 16, 17 años dentro de la institución los factores que pueden influenciar a uno pues definitivamente pueden hacer la diferencia y a lo que a los compañeros sería así sería bien probable y es bueno que pudieran también participar de lo largo como esto y congresando en las instituciones para ir porque en muchos casos eventualmente pasan de no poner la institución de la duración y nosotros entendemos que hay que empezar también por ahí porque los jóvenes pues confinados muchas veces están están un poco más cerrados que nosotros a tener la oportunidad de crecer por esa y pues la prensa de Puerto Rico una prensa que siempre se ha destacado en el nacional después por la responsabilidad en esa forma debe de ser un poco más entre las instituciones porque es lamentable que cuando ocurren si hace una semana otro se lleva un paro de brazos caídos y yo después de estar hoy y a un muchacho Fernando que lo trabaja hoy quiero citar un pensamiento de Winston Churchill de una notación que la decadencia del estado moral y espiritual de una sociedad podía verse claramente a través de las visiones y quisiera dejar el pensamiento dentro de este grupo que hemos disfrutado nos ha levantado un espíritu nos ha levantado una mucha nos ha creado esperanza pero quisiera dejar que hay alternativas para el confinamiento y hay procesos donde nosotros como sociedad podamos envolvernos en el proceso de la rehabilitación del confinado para que el confinado cuando salga a la libre comunidad no sea reconocido entonces como el confinado en la libre comunidad sino como una persona común y corriente dentro de la sociedad nosotros nosotros tenemos programas e iniciativas donde nosotros como sociedad podemos integrarnos en todo este proceso y es el proceso de nosotros como sociedad envolvernos en toda esta problemática ya que somos parte de la problemática y lo quiero dejar en el pensamiento porque quizá no vamos por aquí con un pensamiento y un anhelo de seguir trabajando pero no todos dejemos ahí sino que vayamos más allá y así de los solicitos y adelante y gracias a los retos por estar aquí gracias buenas tardes tengan todos me siento muy contento de poder estar aquí en esta tarde tan especial a nombre de todos los niños y niñas de Puerto Rico le damos las gracias de que existan personas como la yo pienso que no importa lo que seamos periodistas profesores actores actrices cada uno debe tener un compromiso serio decimos hacer este video para llevarle a nuestro mensaje a todos ustedes para que conozcan y se interesen en nuestra labor para que unidos continuamos la lucha del reconocimiento y el respeto por los derechos humanos y la paz Demi aquí te entrego mi esperanza gracias gracias a Natalia y a todos los niños y niñas que están aquí compartiendo con nosotros con nosotros